Para combatir el ausentismo escolar entre los adolescentes en China, el cual desde hace algunos años ha sido uno de los principales retos de los centros escolares. Los profesores han encontrado la solución en los uniformes desde el 2016 en más de 10 colegios del sur de China cuentan con uniformes inteligentes que les permiten a los maestros y padres de familia saber el momento exacto de donde se encuentran los alumnos en caso de hacerse la pinta y así controlar el ausentismo a clases. Los uniformes están conformados con chips, sensores y gps que detectan y avisan cuando alguien sale de clases o se queda dormido, los cuales son una creación de GIFs, One New Technology Company. Video, puedes ver al gato, esta es la ilusión óptica que causa furor en redes sociales como es que funciona. Los maestros y padres de familia reciben automáticamente la información sobre la hora de entrada y salida de los estudiantes y cuando éstos salen sin permiso del colegio, se activa una alarma. Cada prenda cuenta con el registro del rostro de los estudiantes, por lo tanto si éstos intentan hacer trampa en intercambiar la prenda con sus compañeros, la alarma también se activa gracias a que cuentan con un tipo de reconocimiento facial instalado en cada escuela. Video, este es el chanclazo olímpico que dio una mamá a su hija soportan hasta las 500 lavadas y temperaturas de hasta 150 grados y también permite a los jóvenes hacer pago sin efectivo en la escuela, todo esto controlado por los padres para limitar las compras.